... El pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda... ...y el estadio de fútbol Nuestra Señora de Luna... ...acogían en la mañana del pasado domingo, 17 de marzo... ...la jornada cordobesa de la undécima edición de la Copa Cova... ...iniciativa educativa y deportiva... ...promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches... ...más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años... ...repartidos en 32 equipos, 16 de fútbol... ...8 de baloncesto masculino y otros tantos de baloncesto femenino... ...de forma conjunta con la Asociación 5 al Día... ...para la promoción del consumo de frutas y hortalizas... ...se ha hecho hincapié en los beneficios del consumo de snack... ...apropiados entre horas para ayudar a los y las menores... ...a regular su apetito y mantener un peso saludable... ...según un estudio de diversas universidades... ...y centros de investigación españoles... ...en esta undécima edición... ...se han sumado tres nuevos colaboradores al proyecto... ...la firma de salud bucodental Dentan Company... ...que este año es el patrocinador oficial de la Copa Cova... ...Plátano de Canaria... ...que entregará esta fruta a todos los participantes... ...y la Junta de Andalucía... ...la iniciativa cuenta un año más... ...con la gimnasta olímpica Marina González... ...como embajadora de la Copa Cova... ...que apoya mensajes educativos y pedagógicos... ...así como la habitual colaboración... ...de la Federación Andaluza de Fútbol... ...y la de baloncesto... ...desde hace once ediciones... ...la Copa Cova... ...recorre las ocho provincias de Andalucía... ...con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil... ...un problema de salud cada vez más frecuente en los menores... ...además de promover y transmitir los valores... ...por los que nació la Copa... ...el trabajo en equipo... ...la confianza... ...el compromiso... ...la responsabilidad... ...la igualdad... ...el respeto... ...la honestidad... ...y el esfuerzo... ...la Copa Cova... ...es un evento único... ...que cada año reúne... ...a cerca de 4.000 participantes... ...de fútbol y baloncesto... ...el domingo tempranito... ...a eso de las 8 y 25... ...que daba la bienvenida... ...y la recepción de equipos... ...entrega de equipaciones... ...documentación y fruta... ...a todos los equipos... ...con la ubicación... ...en vestuario... ...de los equipos... ...que disputarán... ...los octavos de final en fútbol... ...los cuartos en baloncesto... ...en vestuario... ...y equipos participantes... ...la victoria... ...club fútbol... ...el Club Deportivo Hinojosa... ...Montalveño... ...Atlético Villanueva Femenino... ...Colegio Espíritu Santo... ...Atlético Cordobé... ...Club Deportivo El Carpio... ...Rut La Carlota... ...Almedinilla Atlético... ...Atlético Villanueva Masculino... ...Club Deportivo Ciudad de Baena... ...Club Deportivo Apademar... ...Unión Deportiva Valalcázar... ...Club Deportivo Los Califas... ...El Club Deportivo Estadion... ...de Fernan Núñez... ...y el equipo Al Levín... ...de la Segunda Andaluza... ...de la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco... ...Antes de iniciarse los partidos... ...Reunión sobre la hierba natural... ...del Estadio Nuestra Señora de Luna... ...con los entrenadores... ...y árbitros... ...Al equipo Al Levín... ...de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco... ...le tocó abrir la jornada futbolística... ...en el campo A... ...frente a la victoria Club Fútbol... ...Los de Xerá Enayi golearon... ...por cuatro goles a cero... ...con dos tantos de Nacho... ...Pablo y Jorge... ...en cuartos de final... ...el equipo Pozalbense... ...se midió al Montalbeño... ...con victoria por la mínima... ...con gol de Nacho... ...y en semifinales... ...goleó al Atlético Cordobés 5-1... ...goles de Álvaro... ...Pablo, Pedro, Nacho... ...y Bruno... ...Los de Xerá... ...se metieron en la final... ...donde esperaba... ...la Carlota... ¡No! 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 En paralelo con los partidos se llevaba a cabo en las pistas 1 y 2 de tenis la campaña educativa de la Copa Cova, eje central del proyecto. Charlas educativas a familiares dirigidos por un equipo de nutricionistas que han hablado acerca del azúcar. El pabellón municipal Juan Manuel Sepolvera acogía la disciplina de baloncesto. El equipo alevín masculino del club promesa baloncesto Pozo Blanco estaba encuadrado en el grupo B con el club baloncesto Lucena, el Maristas Córdoba y el club baloncesto Alto Guadalquivir Mixto. Los de Agustín Moreno debutaban a las 10 de la mañana frente al club baloncesto Fuente Palmera con derrota 29-17. Por el quinto y sexto puesto el equipo pozolvense ganaba 22-21 al club baloncesto Maristas terminando en una meritoria quinta posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de varias ediciones sin tener representación femenina el club promesa baloncesto Pozo Blanco en esta edición del 20-24 volvía a la Copa Cova encuadrada en el grupo B con los equipos y la Carlota Fuente Palmera y el baloncesto Montilla. No tuvieron nada de fortuna las nuestras en el sorteo, primer partido que se disputaba a las 10 y media de la mañana, le midió al Colegio Virgen del Carmen que a la postre fueron las campeonas de la sede cordobesa de la undécima edición de la Copa Cova. Las capitalinas ganaron con claridad 22-1 al equipo pozolvense que luchó por el séptimo y octavo puesto con el club baloncesto Montilla que ganó 17-14. El equipo pozolvense terminó en la octava posición. ¡Gracias! 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 Una vez iban finalizando los encuentros, los niños y niñas participantes recibieron talleres didácticos a cargo de un equipo de psicólogos sobre la gestión del uso de las tecnologías y redes sociales. Cuatro o cinco, eso sería hacer un uso razonable, ¿no? De todo eso. A las dos de la tarde daban comienzo las finales en baloncesto en categoría masculina. Victoria cómoda del Colegio Virgen del Carmen sobre el club baloncesto Montilla. Más apretada fue la final femenina que hubo que ir a los lanzamientos de tiro libres tras empatar a 22 el Colegio Virgen del Carmen. Y el club baloncesto Cabra, el equipo capitalino, fue mejor en los tiros libres proclamándose campeonas de la sede cordobesa de la undécima edición de la Copa Cobap. Una vez finalizados los encuentros de baloncesto, todas las miradas estaban en la final en la modalidad de fútbol a la que llegaron los favoritos. El equipo de la escuela de fútbol base de Pozo Blanco y el RUT La Carlota. Una final muy disputada en la que se adelantó el equipo carloteño en el marcador en la primera parte. Empataba el equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco tras este saque largo del portero Rodrigo que no llegó a atajar el cancerbero de la Carlota. Cuando todo parecía que el campeón se iba a dilucidar en la tanda de penalti, este zapatazo desde fuera del área de un jugador carloteño le dio la victoria al equipo que será el anfitrión de la fase final andaluza de esta undécima edición de la Copa Cobap. El equipo de la escuela de fútbol base Pozo Blanco se quedó a las puertas de la final de esta Copa Cobap que ya ganara hace algunos años en el estadio de los Cármenes de Granada. El equipo del RUT La Carlota en fútbol y los equipos del colegio Virgen del Carmen doble vencedores, tanto en baloncesto masculino como en femenino, representarán a Córdoba en la fase final de la undécima edición de la Copa Cobap que se celebrará el 15 y 16 de junio en La Carlota. Baloncesto masculino hace la entrega a Agustín Cantero, concejal de deportes del Ayuntamiento de Fútbol Blanco. No, perdón, José Francisco Luque, responsable de la Administración de la Federación Andaluza de Baloncesto. Y campeones, Viggen del Carmen, fuerte aplauso para ellos. La entrega del premio hoy pase para la gran final que recordamos que es en La Carlota los pasos 15 y 16 de junio. ¡Gracias! 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 Categoría, baloncesto femenino, campeonas, Virgen del Carmen! Campeones de fútbol y haciendo entrega Agustín Cantero, concejal de deportes del Ayuntamiento de Pozo Blanco, La Carlota, fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.